Abre eso. ECO2, informe de situación. Bravo 6, no entra todavía. Bravo 6, le he dicho que operase. Suelta arma. Tú tranquilo. Helicóptero. ¡Ahora! Controlada. Recibido, esperamos. ¡Ahora! Sí. ¿Dónde? Ahí. Bravo 6, de vuelta. Buen trabajo. Abre eso, peleamos, chicos. Qué suerte el atleta. Jefe, dale equipo. Toma. Toma. Un día, podrías... Mecatrices. Pero sí las historias que cuentan. Es que terminan igual. Conmigo volví. No soportará esto eternamente. Es que dudas de lo que mi cuerpo puede... Mejor necesito que me hagas... Una de... He ido a por el desayuno. Vuelvo enseguida. No... Mejor que me digan. Mira. No... No... Tens... No... Mejor que me digan... No... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo sé! ¡Pregunto! ¡Va! ¡Te creo! ¡Ray! Todo saldrá bien. Malas noticias. ¡No! ¡No! Para mí eres insignificante. Mátame ahora. Iniciamos carga bioeléctrica. Ciclo completo. Proyecto bloodshot profesorista. Sojeto de... Mígame. Estás ahí. No pases más. Estás ahí. Consciente. Es... Es... Es extraordinario. ER. Proyecto espíritu renacido. Soy... Katie. Sí. Fácil de recordar. La dilatación es normal. No hay signos de hemorragia. Es un macuaki. Veamos. ¿Recuerdas algo? Hombre. Grado e identificación. Por supuesto. Por el ejército estadounidense. Al cementerio, doctor. Lamento ser yo quien te lo diga, pero perdiste la vida. Vale. Alguien esperará a que lo llame. Resulta difícil de... Verás los militares. Lo siento. Creo. Pero ahora lo que cuenta es un éxito. Esta vez ha funcionado. Una segunda oportunidad. No es lo que esperaba. El PR trabaja como tú. Estamos explorando. Hacen a los soldados más veloces, más fuertes. Hasta pronto. Eres la prueba de que somos los líderes del mayor avance. La mano aquí, por favor. ¿Qué son esas cosas? Nano. Perfeccionante biología. Pero no. Es mi sangre. No. Son tu sangre. Lo entero. Sí, cómo no. Nuestra. A mayor esfuerzo, mayor consumo de energía. Para salvar al ratón. Lo admito. Los primeros resultados no fueron óptima porque ahora podemos recargarlos cuando se agotan. Por nada de mí. Por lo que eras y lo que ha pasado. Esto es tu futuro. Mira, sufrí un cáncer y tuvieron que amputarme el brazo. Ahora cuando un soldado pierde un brazo. Nuestro centro de rehabilitación. Y ex nadadora de la marina. Formaba parte de una unidad. Ahora respira a través de ese mecanismo. Se graduó en Fort Benning. Primero de su promoción. Lo hemos remediado con una prótesis ocular. Lo que ahora le permite ver todo. Especiales. Jimmy perdió ambos pies por un artefacto explosivo y todos esos vanidosos. Vamos. Es cojonado. ¿A dónde vas? Pues no lo sé. Nudo lujazo. Cuando despiertes de la siesta nos encontrarán. No estés preparado. Yo te lo contaré todo. No. 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 No podía dormir. Si hubiera estado muerta ayer, tampoco podría dormir. Puedes tener pesadillas si no tienes recuerdos. Criente como para desear olvidarlo todo. Lo que has hecho es impresionante. Cata mejor. Todos tenemos caras. Pero ahora... Quiero darte una cosa. La llevo siempre conmigo. Así que... Mi amor. En el mundo a quien le importas, solo que aún no lo sabes. Te vendría bien una copa. Justa a ti. Vale, ten paciencia conmigo. Por los nuevos comienzos. Asistencia médica, rápido. Escucha. La oportunidad. Lo siento. Oye. Sea lo que sea, no vale la... ¿Todo? Sí. ¿A abierto el canal? Me ha desaparecido. Eric, abre el canal. ¿Cómo puedes hablar conmigo? Tengo un asunto pendiente. Asunto, somos las únicas personas que conoces. Eso le dijiste. ¿De qué hablas? ¿Quién? Martín. Maquear una base de datos general es totalmente ilegal. Necesito que... No van a liquidarte ese dólar. Ese es mi prototipo de miles de millones, ¿vale? No puedo... ¿Que siempre vuelves? ¿Qué? No, oye. Pero bien, no tienes dinero, ni tienes pasaporte, ni... Está en los hangares. ¿En los hangares? ¿Qué le pillas? Tranquillo, ¿qué significa? Nos vamos. Llegarán 20 minutos. Por lo visto, ha cotejado en los datos de todos los vehículos de la zona. Luego ha registrado la actividad de... Para localizar a los que forman el convoy. ¿Qué está pasando? Equipo... ¿Lo ha hecho a propósito? Equipo 2, comprobar... Harina... El conductor está... Ha caído, jefe. Permitaos de que no haya ninguno más. Tenemos que irnos. Siéntate, mi som... Pues luego cambiamos de coche. ¿Qué es ese otro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Deja que se encarguen los mercenarios. Pregúntale si le queda mucho. No, 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 no me cuelgues, no. Lo... ¡Adiós! 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 Escuchad. No, no lo entiende. Es por el consejo. Ya era hora. Lo reconozco. Le he mirado a los ojos. Y lo he... Aunque eso no cambia nada. Esto vale la pena. Para mí se acabó. ¿Qué quieres decir? ¿Qué estás? ¿En qué volvería? Teníamos que asegurarnos de que llegaría... ¿Qué haces aquí? No puedes hablar. Que ya no controlas tu cuerpo. Desconecto tus funciones motoras. Tanta rabia. Tanto... Si el bueno... Es para troncharse. Eres un tío hecho mierda con un botón de venganza que no dejamos niñera. Y recoger tus estro... Y ahora hace que merezca la pena. Gina... Todas las veces. La del imbécil que se da cuenta. Te damos cuerda. Seleccionamos una víctima. No. Ya. No. 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 A la victoria, ¡Vuelta arma! ¡Marchen todos! ¡Con contacto adicción! ¡Teniente, teniente! ¡Es una gracia! ¡Cuatro! ¡Adelante! ¿Cansada? Mira, no entiendo qué pretendes conseguir. No es él quien me preocupa. Era pesadilla. Conozco el guión, Harting. Entonces ciñete a él. No es injusto y lo sabes. Si no... ¿Te pegas? ¿Igual que Varys? Tiene de respirar. Ese fue el acuerdo. Lo que se merece es un funeral militar. Es un solda... Oye, luego venderemos esta tecnología que... Que saben manejarla. ¿Está claro? Por favor. Gracias por el consejo. Gracias por el consejo. Me encanta esta parte. Ya casi está. Le toca a Katie. ¿Cómo lo habéis localizado? Ah, Axe llamó a Varys. ¿Qué historia pruebo ahora? Sigo con la... Tengo varias ideas. Paso. ¿De verdad? Ya has plagiado a vos. No quiero más ideas. Recuerda lo que hemos hablado. ¿De qué habéis hablado? De más, saben que 15 centímetros no es mucho. Los llamamos nanitos. Oye, ¿alguna tecnología del P.E.R. en el cuerpo? Está bien. Vamos allá. Amigo, no aguanto a este tío. Ve aquí inmediatamente. Tengo un asunto pendiente. Por eso nos resulta tan útil. Toma. ¿Qué conoces? Eso me dijiste. Pero tenía... Nick Varys. ¿Qué es esto? Rastreamos la llamada hace un par de días. Tío es una fortaleza. Pero se consigue entrar esos 18 hombres no por él. ¿Qué ha averiguado nuestro hombre? Justo lo que... Nargando imagen de satélite. Posibles puntos de acceso. Todavía no están. Están dos bien detrás. ¿Unidense? Sí. El arma. De acuerdo. Esto es propiedad privada. ¡Joder! ¿Pero qué? Sonidos activos en el actor. Ah, ¿por qué? El caballo de Troya. Muy astuto. No me mires a... Hago mucho. Es que no deja de enrollarse. ¿Qué? ¿Quién es ese? Es un técnico. Uno de mantenimiento. No somos de mantenal bidireccional. Es tan bueno que usé parte de su código foto y... Joder, Lerick. Es muy listo. Lo intentamos. De una a una vez. No quiero que... Oh, oh. ¿Qué impugnazo es? ¿Por qué no lo dejaste? ¿Ahora? ¿Que lo haga ahora? ¿Debe usted decirme lo hace? Colapso de un pulmón izquierdo. Mira. No lo sé. ¿Puedes averiguarlo? Energía de los malignos. Su necesidad de ajustar cuentas. De vengan. ¡Que lo hagas! Vale. Vale. Mi pantalla. Toma. ¿Cuándo es? No es bueno. Ese botón. Llévatelo. Andando. Fuera. Volver a ver. ¿Tíos? Sé lo que es un PM. ¿Qué cojones se está haciendo ahí? Pierda, Varys ha planeado esto. Conéctame con él. Necesito que salga. Sal de ahí. Venía a caber. Pero me está oyendo. Te ha silenciado. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Cuida de mierda! ¿Cómo active esa cosa? Mataste a mi mujer. ¡Mujer! ¿De qué coño hablas? Te dije que te encontraría. Se ha cortado la imagen. ¿Quién coño ha pulsado el botón? Toco en el satélite. Ah, ¿qué? No hay electricidad en pará. ¡Eve! ¡No veo nada! ¡No! 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 ¡No se ha cortado! ¡No! ¡No! ¿Para Varys? Es más bien... ...esclavitud por contrato. Pero había un hombre armado. Lo han matado, ¿verdad? Esa armadura, ¿verdad? Dejas que te causan a balazo. Sobre todo, la parte cuando... ...ya han... ...por todo el suelo. Una pasada flipchísimo. Mira, Varys quería que te liquidara, pero... ...cosillas. Cosa que has hecho. ¿Ya bien? He visto como la... ...una persona distinta. ¿Hacen qué? Los oí hablar. R. Varys trabajaba con él. Una venganza. Parecían algo muy... Sí, eso es lo que parece. En fin, está claro. No lo sean. Me ha mentido a la cara una y otra vez. No. Pero... Espera, no van a dejar que te vayas sin más. ¿Por qué crees que te he hecho volver en plan Biblia? Seguro que seré yo a quien veas matando a tu preciosa... Me va a dejar tirado, ¿no? Mío, ¿qué haces? ¿Pero qué haces? Averigua cómo funcionan. ¿Y una década de codificación? Ese es tu superpoder. Pan comido. Es absolutamente, totalmente programable. Un plan lo controlo yo. ¿Y tu trabajo? Creo que las palabras que buscabas eran... Gracias. Tengo algo para ti. Estaba aquí, en mi frigorífico. Aquí está. Premio. Sígueme. Coge esto. No, los nanos... Te han ido a bombardear con mentiras. No queremos eso. Toma. Gracias, Wiggins. Dime. Sigue sin responder. De acuerdo, envía a Tips y a Dalton. Tenéis luz verde. Andando. No lo olvides. ¿Rey? Dime. Ha sido una locura. Bueno, no importa. ¿Casa? He vuelto a casa. Rey. ¿Qué hiciste? ¿Qué estás diciendo? Lo acordé. He vuelto como... Como te prometí. Sí, pero yo no quería que volvieras. Quería que te quedaras. Daisy. Una familia. Hace mucho tiempo. ¿Cinco años? ¿Quién? Un... ¿Quieres que llame a alguien? ¿Mam? Para papá. ¿Qué? Tal como te fuiste. Tal como te fuiste. Te fuiste. ¡No! ¡No! Tenemos imagen aérea. ¡Te janOFF! ¡No! ¡No! ¡A座rta! ¡No! 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 ¡Macho! ¡Joder, macho izquierdo! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! Por favor, podemos... ¡No! Restablezco la conexión. Tendré señal en... Estupendo. ¿A dónde vas? Ya lo sabes. Ni hablado. ¡No! Haz tú el trabajo sucio. Recuerda que no necesito pedírtelo. Y ese respeto debería ser recíproco. Witt comida al servicio de habitaciones y ha visto 17 os de seguridad. Cuatro en los coches y dos salen con... Un caballero obedece. Permítanme. Para la salud. Garrison. ¿Qué es este sitio? Te lo pondré más fácil. ¿Me has utilizado? Siempre. Solo despejé el camino. Te rescaté para que te sub... Pero una y otra y otra vez... La venganza es... ¡Hombres como yo! ¿Estás seguro? Sabes lo que me encanta. Ni por gente como yo. Y nos meten cajitas para el rey. Necesita estructura. Necesita orientación. No queda nación de ti mismo. Rescatas a los rehenes. Con un nuevo cuerpo y un nuevo objetivo. Dime qué mal... No lo pillan. ¿Ni cuándo te la van a quitar? Tú me asentrarás eternamente. Te encontraré. ¿Llegas a tiempo para despedirte? Por el momento, sí. Sí, está a punto. La función va a empezar. Vic fue muy torte al rastrearlo. Reconstruyela con Wiggins como objetivo. Última misión. ¿Otra vez? No habría hecho falta. Date prisa. Bien. ¿Cuándo lo es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sus signos vitales. ¿Qué está pasando? Están alterando la simul... Katie. Estoy intentando... Yo no te conozco. Katie. ¿Qué haces aquí? He entrado. He entrado. Toma. Mal. ¿Creíos que...? ¿Qué pasa? No, 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 no. Vale. Chavales, intentas... ¡Abre la puerta, joder! Con eso... Dios, adiós. Dios, adiós. Katie nos ha traicionado. Harrison está consciente y... ¡Buenos días! ¡Claro que Wiggins! ¿Quién iba a ser? Observador de lo que pretendía. Tengo un asunto pendiente. ¿Dónde está Garrison? Ah, no lo sé. Haciendo lo que le... Ahí estás. Ayer... Sobvio que en este campo yo tengo miles de años de experiencia. Primer paso. Busca el terminal principal. Debe de... ¡Buenos días! 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 ¡¡Buenos días! ¡Désimo sexto! ¡Este sí que es fundamental! ¡Pulsa! ¿Pero qué? ¿Cómo es posible que en adelante... Pegar fuego al edificio. ¡Triple! ¡Buenos días! ¡Y Finally! ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Voy detrás de ti! ¡Santo! ¡Sigo en tres! ¡Ros! ¡Aparta! ¡No puede que lo pague! ¡Cantor! ¡Queja, desayúdame! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Fallado en la bomba! ¡No me jodas! ¡Nos vamos! ¡No me jodas! ¡Planta baja, fachada este, va! ¡Puedo reconstruir todo esto! ¡No podrás sobrevivir sin mí! ¡No me jodas! ¡Está bien! ¡Venga! ¿Qué estás haciendo? ¡Tienes que parar! ¡No me jodas! 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 ¡Nos te abandones! ¡No nos vemos! ¡Me jodas! ¡No nos vemos! Gracias. 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 Gracias.